Los dioses deben estar locos, es una película de comedia escrita y dirigida por Jamie Weiss. Han pasado más de 40 años de su estreno, y en este video te presentaré qué le pasó a los actores de esta película. She, un miembro de la tribu, inicia un viaje a través de la sabana para deshacerse de una botella enviada por los dioses. Durante su viaje conocerá un par de personas, el naturalista Andrew Stein, quien estudia los animales de la zona, y a Kate Thompson, la nueva profesora de la Escuela de la Comunidad. Este personaje fue interpretado por Nishao, su verdadero nombre es Jikau, anteriormente Kaokoma, y se cree que nació el 16 de diciembre de 1944. Esta fecha no es muy exacta, ya que ni siquiera Nishao estaba seguro de su fecha de nacimiento. Dicho actor nació en Kalahari, Namibia, un país del suroeste de África. Fue descubierto por el director Jamie Weiss, y elegido para el papel principal en la película Los dioses deben estar locos. Después de esa película, participó en cuatro secuelas más. Los dioses deben estar locos parte 2, Crazy Safari, Crazy Hong Kong, y Los dioses deben ser divertidos en China. Las tres últimas no fueron oficiales. Para la segunda parte, en 1989, dicho actor ya había aprendido el valor del dinero, exigiendo varios miles de dólares antes de acceder a participar en la película. Esto lo ayudó a conseguir una casa de bloques de cemento con electricidad y una bomba de agua. Después de participar en las películas, se dedicó a cuidar su granja, donde cultivó maíz y frijoles, criaba gallinas y mantuvo algunas cabezas de ganado. En julio de 2003, a la edad de 59 años, falleció como consecuencia a una reacción alérgica a los medicamentos, con los cuales se le trató, tras haber padecido de tuberculosis. Marius Weyers, nació el 3 de febrero de 1945 en Jonesburgo, Sudáfrica. Dicho actor ha participado en películas como Diamante de Sangre, junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Conley. Deep Star Six, de 1989. La Fuerza de Uno, Happy Together, Standard, y No Gold for a Dead Diver. Actualmente tiene 75 años, y su papel más famoso fue el de Andrew Stain en la película Los dioses deben estar locos. Sandra Primslew como Kate Thompson. Esta hermosa actriz nació el 15 de septiembre de 1947, y ha participado en varias películas con el actor Marius Weyers. También ha hecho aparición en numerosas producciones de televisión y teatro en Sudáfrica. Además de su conocido papel en The Gods Must Be Crazy, Primslew ha tenido papeles importantes en películas como Target of an Assassin, Jewel of the Gods y Saw to Green. Primslew estuvo en el elenco original de la primera telenovela de Sudáfrica llamada Lugar de Oro, y durante muchos años condujo su propio programa de entrevistas. Jamie Weiss fue un director de cine sudafricano. Nació el 30 de mayo de 1921. Durante su vida, también era un gran constructor de modelos de aviones, en los que gastó muchas horas durante sus visitas a la playa Paraíso. Weiss murió de un ataque al corazón en 1996 a la edad de 74 años. Ganó fama internacional gracias a su película Los dioses deben estar locos. La película generó un éxito masivo en América, Japón, Europa y otros lugares, generando una secuela menos exitosa. Otras películas conocidas del director fueron Funny People, Los dioses deben estar locos parte 2, el documental Beautiful People, Perdidos en el desierto, entre otras películas más. Y esto fue todo por el momento. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal para ver más contenido. Yo soy César Elcaver y mi canal estará en la descripción. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!